Noticias de última hora En la ciudad de Tumaco el raperos y el capitán anda suelto Acabando con todo el tiempo que se encende en la calle Pero no acabo con X y ahora pretende acabar con un valle ¿Qué opinas de esto? No pues, le pedimos a la autoridad que haga algo Porque este tipo está suelto Súbetelo y verdaderamente tiene asustado a la mayoría de los raperos Aquí en Tumaco Yo No me hace que vallero Soy el capitán de esta nave Y ahora el productor de productores 1-9-9-4 Yo soy el rey de las tiraderas que en Tumaco Están temblando de miedos y eso es normal Por dedicarle tiempo a tus payasos Me van a tener que soportar Don Valle por tu amigo carecayo Te parieron por el culo, es mejor que te mande un rayo Escucha boquetarro, donde pongo el palo está la esquilla Porque tú y tu pendejo no me lleguen a la rodilla Cabrón Se metieron con el capitán, el patrón Te voy a dar un viaje a ser plutón Yo soy el mejor en la nueva y vieja generación Y con mi lírica voy a arrancarte el corazón Don Valle yo soy tu papá Si tus DJ son tan buenos porque fueron a grabar de bicicleta Dejen de hablar que ustedes dos son dos perratas Cuando sus canciones en su vida le ha dado plata Cofla pa' que te duela Sienta y practica con la calavera de tu abuela No tiene pulmón, se quedaron sin respiración Al sentir el peso de mi canción Ahora van a sentir el palo Hijo mío, mame, no hay nada raro Yo a sobrepasaron, realmente me quedan la música Porque nunca van a ser compañero Porque no van a ser como nosotros Comienza el fucking talking en la zona de casting Los que quieren guerra que ataquen Cabrones quieren competir con nosotros Están locos, basura con ustedes quedan Comienza el fucking talking en la zona de casting Los que quieren guerra que ataquen Cabrones quieren competir con nosotros Están locos, basura con ustedes quedan Escucha que neva lastro, yo soy tu paprastro Tu fanático mío porque sigue buscando el rastro Yo te pago mil por una carrera Y tú pagas treinta mil por una canción tan perra No hay lógica, siquiera ganara plata Con su canción perrata Que siga trabajando mototaxi Esto es así, nunca en su vida le has comprado un CD Liga, 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 el boquetarro va a morir Me van a hacer reír a carcajada Estos cabrones no se cansan de sacar pendejada Escucha que hay lo que es de tu madre Aprende a hacer pista y grabación Seamos sinceros, se atacó en sus pistas Nunca ha ganado dinero, estás bajo cero El productor de los peores raperos Y sus pistas son un mierdero Bienvenido a mi planeta Anoten tu libreta que al capitán no se le reta Se le respeta y lo enseñan a los analfabetas Que a la vieja guardia se le respeta Me llaman copión, mi clon Un insecto, mi condón No vayas por ser bombón Que te alcance mi maldición Que te abaste un carro y te arremate un camión Estoy ready con quien sea, que haré rico con colorrea Tú no vienes a la mujer más fea Incéntas a la culea Comienza el fucking talkie En la zona de Gaster Lo que quieren guerra, que ataque Cabrones, quieren competir con nosotros Están locos, basura Como ustedes quedan locos Comienza el fucking talkie En la zona de Gaster Lo que quieren guerra, que ataque Cabrones, quieren competir con nosotros Están locos, basura Con quienes quedan popos Oye Z, yo he sobrepasado los límites Tú estás en la Z Pero en los sueños ¿Por qué Masterra hace mejor pista que vos? Esa pista es perrata Y hace mejor grabación que vos Y rapea Más que todos esos payasos que tenés allá Al único payaso que le hace pista son A Copla y Don Valle Las peores basuras Y Copla Si a la trompada Aquí en vuelo No te muevo Cabrón Yeah Javi Darki Counter Music Anda Edwin The Flow Adrian Eddie Mario Gaming Estos no son como yo Estos no son como nosotros Cabrón Acá les tengo otra tiradera Tírenme ¿Hay alguien ahí? Jajajaja Oye Ey Eddie está hablando de Masterra Que Masterra recibe contrato Y gana plata Y nunca en su vida Que han recibido un contrato Nunca han ganado plata Cabrón Vete peor pocas palabras O sea Masterra está por encima Y acá les tengo más tiradera Y tienes una escorrida De tu macro Yeah 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 Ahí lo dejo a Z para que sample Y que aprenda a ser ficha Palabra favorita Cabrón Boquetarro ¡No!